El gobierno de Perú decidió el lunes declarar en estado de emergencia a por lo menos 63 distritos de ocho departamentos de este país sudamericano debido al impacto que están generando las lluvias intensas en diferentes localidades. El anuncio fue hecho por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, luego de sostener una reunión con su gabinete y la jefa de Estado, Dina Boluarte, en la que acordaron que la medida tendrá una vigencia de 60 días calendario para fortalecer la respuesta articulada del Estado. Las decenas de distritos pertenecen a las regiones de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancabelica, Ica, Moquegua y Pasco, precisó el premier durante una conferencia de prensa que ofreció desde la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN en Lima. Han sido la entrega de más de 75 toneladas de ayuda humanitaria en todas estas provincias, la llegada del Estado a través de las maquinarias, la coordinación, lo repito, permanente, especialmente con los señores alcaldes que han ayudado, están coordinando con el gobierno para la atención de estas poblaciones, dicha suede paso. De acuerdo con un reporte preliminar ofrecido por la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, la situación en estas regiones deja hasta ahora 100 viviendas destruidas, 296 inhabitables y 3.107 afectadas. A su turno, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, aseguró que se han registrado 23 emergencias en las ocho regiones mencionadas y que su sector está atendiendo la situación de manera rápida a través de las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño emitió el pasado 26 de enero un informe en el que mantiene el estado de alerta de El Niño Costero al considerar probable que continuará hasta fines de verano. Advirtió que en lo que resta del verano persistirían temperaturas del aire por encima de lo normal a lo largo de la costa norte y centro, mientras que las lluvias mostrarían valores normales en la costa norte y valores normales y sobre lo normal en la Sierra Norte. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.